pues hola amigos sean bienvenidos a un vídeo más aquí estamos todo el grupo un buen sol faltan él bueno amigos pues el día de hoy decidimos hacer un vídeo pues porque chiqui nos estaba contando y algo relevante mucha bueno pues si mucha es algo inesperado pues ya queremos que se llegue una fecha muy especial por ahí mucha pero a ver cuándo se llega es bastante la noticia si que se nos va a casar mucha bueno pues este pues como habían visto en algún vídeo por allá anterior este pues chiqui nos comentaba de que creo que la quiere mandar a traer verdad a mí sólo me comentaste pero no olvidó yo no estuve medio escuché a lo lejos dijo mucha bueno pues sí qué pasó con esa chiqui contanos ahora resulta pues ahora resulta que dicen que que la persona va que es mi enamorado ella no quiere que viaje porque o sea hay muchas dudas en los comentarios va y entonces como que ahí me agarré un poco dijo y entonces dice él que mejor él piensa viajar para acá oh my god a venir va y qué nivel mucha venir a conocer venir a conocer este la fe de casualidad algún suscriptor no me quiere venir a conocer jajaja mi persona y más que todo principalmente mi familia ay qué bonito bueno pues bueno pues este entonces él ya no quiere que viajes para allá pero sí después o no o sea no se sabe vos o sea que depende dijo Pepito me imagino yo que es algo así como que él quiere venir a conocerla para que ella vea que es verdad lo que él quiere que vea o sea que no es una mentira o sea para que no desconfíe ajá exacto porque realmente vos no lo conoces en persona verdad solo en fotos creo verdad solo en fotos y con tu llamada ah ya vieron muchos pero entonces este yo estaba viendo también algunos ahí comentarios de que no se deje llevar cosas así verdad sí ajá entonces me imagino que más por eso lo hizo lo está haciendo él verdad ajá sí se va a hacer todos modos se va a presentar a través de esta mano y también piensa presentarse aquí en el canal también esto en serio en serio ajá oh my god muchach pues ya ven mucha se va a presentar aquí en el canal muchach y pues y tal vez tal vez habrán varias personas que pueden decir que son mentiras ya se sintió pues les quiero mostrar lo que él me dijo pruebas pruebas ay madre en serio no se que dicen ustedes pues quiero escuchar quiero escuchar hola mi amor hola 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 ¿cómo estás? Mira, ayer miré el video De De eso que dices que te ibas a venir Para la USA Y este Pero creo que No sé si es verdad O es mentira Y he tomado una decisión De ir a verte Ir a conocerte Ir a conocer a tu familia, a tu mamá A tus hermanos Nada más ahí les puedo dejar Bueno, pues hasta ahí Porque de ahí solo mi amorcito No sé qué, mi amorcito, no sé cuánto O sea que hasta quedaron picados Bueno, pero tal vez Lograron escuchar ahí, amigos Que dice que quiere venir a conocer a su mamá Y se va Ya me duele a boda, ya Sí, vos, pero te lo digo yo De boda Ay, Dios mío Va a ver si están en Viva Guatemala Oh, imagínense, muchachos Una boda gigante ahí de la chiqui Ay, no, muchachos Yo que vos estuviera nerviosa Y el día que venga Bueno, pues no sé cuándo va a ser Ni vos tampoco No sabes, chiqui No, pues no Todavía no han platicado bien eso Pero el día que venga Qué emocionante Vos tenés que estar a ley Bien Al cien, vos Quiero hacer un devolucion Al fin, quiera Ay, no, muchachos Qué cosas, muchachos Bueno, pues ya ven, muchachos Entonces, este Es algo relevante esto Pues yo nunca me esperé eso Es algo que nadie nos esperaba Nadie nos esperaba Es algo así como que Wow, la chiqui Qué emocionante Muchachos Qué bonito Qué bonito Muchachos Que quieren venir a conocer a chiqui Verdad Y que Bueno, pues por fin se te haga chiqui Y de tener un Tu amorcito por ahí Qué calidad Qué opinan ustedes, patojas Qué opinan de esto Yo opino que Voy a probar la crema Vamos a ver qué tal Ella es comer Qué opinas vos, Mati Bueno, pues yo opino Verdad que Si este muchacho Opina así Que quiere venir a conocer a chiqui Porque va en serio Sí Sí, porque Si la quería mandar a traer Y ahora Quiere venir a conocer Pues es porque Sí Sí está algo serio Va a muchachos Porque A ley nadie va a viajar Desde otro país Solo para venirte a conocer Bueno Son los que nos crepan De veras Está rica las crepan Muchachos Ah, sí Bueno, pues Es algo Muy bonito Y esperemos Que todo salga bien Con eso Y que Le vaya muy bien A chiqui Primeramente Dios Porque uno Le puede desear Lo mejor Muchachos Porque Lo más que nosotros Podemos hacer Es desearle Buena suerte Y que ese muchacho Si se atreva A venir Y que Lo queremos conocer Por si nos mira Ahí en el video Que Si lo queremos conocer Muchachos La famosa aldea Estamos aquí Estamos aquí Disfrutando De una granizada Loca Que tiene pepino Elotito Chamoy De todo un poco Y aquí estamos Con el grupo Bueno Pues Nelly no pudo venir Ya que Este Tuvo algunas salidas Ahí Urgentes Entonces Él salió Pero aquí Estamos Nosotros Bueno pues Patajos Entonces ¿Cuál es tu opinión? Ceci ¿Qué decimos? Desde ya Me voy a ir preparando Ahí con mi vestido De gala Para la boda Porque esto Ya me huele A boda Querida Así como Decía Natalia Verdad Desde ya Pues nuestros Mejores Vestidos Para Chiqui Esperando Pues de que Esa persona Que viniera a conocerla Sea una persona De buen corazón Y que pues Gracias Desde ya Que buena onda Que quiera venir a conocerla La verdad Que vio los comentarios De que estaban En el video De que las personas Decían que eran mentiras Y que no sé qué Entonces ahora Él está demostrando Que sí está interesado Y el tiempo Que él esté aquí Compartiendo con Chiqui La chile Tiene que adaptar a él Porque ellos comen chile Para que Bajanos Tomen chile No lo he dicho ¿De dónde es o bien? Bien Nos cogiste allá Bien Nos cogiste Que es mexicano Pero que está En Estados Unidos Ya nos dijo La chiqui De dónde es No, yo sí Eso es lo que tiene Porque mexicano No come solo así Tenía que comprar Salsa tapatío Chulula Oiganse ¿Qué opinas, Cindy? Y aquí solo chiquito Yo opinaba Que ahí pues La chiqui Nos estaba comentando Sobre el chiquito Pues yo De todo corazón Le deseo Que pues Lleguen a realizar Algo ellos Y que pues Como dijo Cecilia Esperemos Que él sea Una buena persona Que se casen Y pues Si él piensa Venir Bienvenido Aquí lo esperamos Y pues Mejor si viene Porque así lo conocemos Todos Va a los Sí, exacto Para convivir Con él También Y este Pues Y también Si llega A hacerle Pues Daño A la chiqui Va Pues nosotros Lo cambiamos Con piedras Estamos aquí Muchas Porque vamos Apoyando A nuestra compañera Exacto Y pues ahí Estábamos oyendo El audio Que le mandó Y se ve Que sí Realmente Le tiene cariño Y aprezo Sí Cómo la trata También Cómo la trata Y que le vaya Que le vaya Bien Porque ahí Le vaya Bonito Que le vaya Mal Lo único Que pues Suerte En el camino Va a ir con él Y que él También va A ser Bien oye De macho Que no sea Tampoco Pura lata De mía Ya que ella Le está dando El señor Sí Bueno Pues Por dónde Caminar Bueno Pues Y pues No lo estamos Obligando Que se casen Muchachos Él la quiere Venir a conocer Y todo Pero Todo tranquilo Y de él También A Leyva Porque él es El que propone Sí Porque A ver Tienes que pedirle Mucho a Dios Que te des A Dios Guía Chiqui Para ver Qué vas a hacer Sabiduría Y entendimiento Sí Eso es Para que Eso es lo primordial No sé Si has oído Decir Que todo sale A su divina De voluntad Sí Dios sabe Lo que hace Muchachos Para toda decisión Hay que pedirle Muchísimo A Dios Así es Y bueno Pues A ver Cuáles son Los planes También De él Este Qué es lo que Piensa de vos También Y pues Es de Llevarse Lo mejor Vos también Mirar si Te conviene O no ¿Verdad? Porque Uno cuando anda Con una persona Se da cuenta Si le conviene O no Entonces Bueno Pues Por aquí Vamos a dejar Este video Ahí comenten A ver Qué piensan Ustedes También Aconsejen A Chiqui Porque bueno Pues Unas Unas cosas Así Pues no son Nada fácil Muchachas Entonces Ahí comenten Denle consejitos Ahí a Chiqui Que ella En este momento Los necesita Bueno Pues nos vemos Amigos Hasta la próxima Más Más Más